Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas al canal, es un placer tenerlas nuevamente por aquí. Y bueno, mis amores, como se pueden dar cuenta, estoy súper, súper emocionada porque voy a estar compartiendo con todas ustedes la mini transformación de esta cocina. Hice algunos cambios por ahí, ahorita se van a enterar qué cambios hice. Y bueno, quise cerrar con broche de oro decorando esta cocina en tonos blancos y dorados. Ustedes saben que mi pinito era en color tradicional, pero en la cocina decidí hacer algo totalmente diferente, así que espero que este video les guste. Ya saben que si es así, me pueden ayudar con un like, compartiendo el video, suscribiéndose si es la primera vez que me ven y por supuesto, seguirme por Instagram. Y bueno, lo primero que les voy a estar mostrando son algunas cosas de las que están utilizando aquí para la decoración de la cocina. Como pueden darse cuenta, hay algunas cosas que se las mostré en el video y otras que ya tenía, como ese Santa Claus, este letrerito que dice Merry Christmas, también ya tiene bastante tiempo. Ahí donde guardo las cucharas, pues mi charola y esta ardillita. Entonces sí, hay varias cosas que voy a estar reutilizando, así que vamos a ver qué tal queda esta cocina. Primer cambio grande que ustedes se podrán dar cuenta es que mi cocina tenía estos azulejos. No es que estuvieran feos ni nada de eso, simplemente que como con mi decoración no me gustaba mucho como quedaban, así que decidí cambiarlo y comprar un papel. Vamos a ver qué tal, espero que no se caiga. Hice la prueba en un pedacito hace mucho tiempo para ver si no se caía y pues no se caía. En un video que les voy a estar dando más detalles porque me faltan algunas cosas que le voy a estar haciendo aquí a la cocina, se los estaré compartiendo donde lo compré y todo eso. A mí en lo personal me encantó porque es en mármol, como pueden ver aquí en la pantalla. Y tiene como unos dibujitos como si trajera el ladrillito. No sé, me encantó bastante, no es solamente un papel ahí liso de mármol, sino que trae sus detalles, así que a mí en lo personal me encantó. Díganme ustedes qué les pareció el cambio número uno. Ahora aquí vamos a empezar a decorar. Voy a estar poniendo este letrerito súper pequeñito que tengo y no quería que quedara pelón aquí entre la estufa y pues este, el filtro y eso. Entonces quise poner algo y me llamó bastante la atención este que ya lo tenía ahí guardado. Entonces dije, ¿sabes qué? Este se vería bonito ahí. Y pues cuál fue mi sorpresa, me encantó cómo es que se quedó. Ahora voy a estar colocando este florerito aquí. Y ustedes saben que yo cuando pues hago mis videos de limpieza, saben que no tengo nada en la estufa. Yo solamente lo quise poner en esta ocasión porque quería que se viera todo así bien navideño y pues que no quedaran lugarcitos así como vacíos. Ustedes saben que a mí me encanta la decoración muy simple, pero en esta ocasión quise ponerle un poquito pues más de decoración para que se viera un poquito más lleno. No sé si me explico, espero que sí. Y bueno, entonces voy a poner este florero. Si ustedes están interesadas en ver o saber dónde compré cada cosa, las invito a que vayan y vean el video que les publiqué el día de ayer que les mostré todas estas compras. Así que se los voy a dejar por aquí arriba en la cajita de descripción y si no se me olvida en el primer comentario, ahí les voy a dejar el link también para que vayan y vean ese video. Ahí están todos los detalles donde compré cada cosa. Como pueden darse cuenta, estoy manejando bastante el mármol con el dorado. Esta piedrita yo la conseguí en Home Goods. Esta me costó alrededor de 10 dólares. Esta yo la estuve comprando para poner la vela, pero al final me gustó bastante cómo se vio aquí para poner los utensilios de la cocina. Este también yo lo tenía, este también lo compré en Home Goods hace como medio año, me parece. No es mármol real, ese sí debo de decir, ese es como una réplica. Se podría decir así, no pesa nada. Viene siendo como plástico, pero de verdad que está súper bonito. Entonces decidí poner mis cucharas ahí, ya que pues ustedes saben, estoy utilizando bastante el mármol y me encantó cómo es que se mira. Quizás con mis cucharas doradas se vería un poquito más bonito. Así que bueno, estoy en eso. No sé si recuerdan que tenía unas cucharas en color rose gold que la verdad me las terminé, las usé bastante. Y bueno, ahora voy a estar utilizando mi famosa charolita. Si es que me siguen desde hace tiempo, ustedes saben que con esta charola más o menos tengo alrededor de un año y medio. Así que bueno, la he estado utilizando alrededor de toda la casa y en esta ocasión la voy a estar poniendo en esa esquina. Y bueno, para que esta decoración se vea súper navideña, voy a estar poniendo este Santa Claus que también hace tres años que lo compré en la tienda de Maicos. Solamente me costó 20 dólares en estos colores neutros porque cuando yo lo utilicé en esa ocasión, yo había decorado aquí en mi casa en color rose gold. Miren nada más esta preciosura. No me han llegado los otros dos, así que bueno, no puedo esperar pues por compartir este video, así que decidí no seguir esperando esos dos contenedores. Más aparte que ya la Navidad está aquí a la vuelta de la esquina, así que bueno, decidí utilizar solamente ese. Ahora en esta tacita voy a estar poniendo unas cucharas. Esta tacita es del Dollar Tree, también años que la tengo, me encanta, me fascina. Voy a estar utilizando estas cucharas que yo las conseguí en Amazon. Ahí abajo también está el link, están súper preciosas, también ya tengo bastante tiempo con ellas, creo que me costaron alrededor de 6 dólares por 8 cucharas, si es que no me equivoco. Ya tiene más o menos como un año que las compré, las utilizo para darles pues el snack. Más que nada a mi niña, la más pequeña, para mi café, para cualquier cosa, y pues no se me han hecho nada feas, eso es algo que me gustó bastante. Ahora aquí, no sé si recuerdan que yo en el video anterior les dije que se me había quebrado un frasco de ese, entonces pues decidí quitarle las partes estas en color dorado al frasco por si se quebró. Así que bueno, la voy a estar reutilizando, y se me ocurrió poner mi hermosa vela, que esa vela huele riquísimo, se los comenté en ese video del haul de decoración, me encantó. Y bueno, quise ponerle eso en tipo base, me fascinó cómo se veía, de verdad, que le dio un poquito más de altura, y no solamente quedó ahí toda pelona, me encantó. Como les comentaba anteriormente, yo estoy enamorada con esta decoración, déjenme saber en los comentarios qué es lo que les va apareciendo el video. Aún me falta hacer algunos cambios más aquí en la cocina, puesto que ustedes saben, los pedidos vienen retrasados, y pues no me han llegado algunas cositas que voy a estar reutilizando, o bueno, más bien, utilizando aquí en la cocina, quizás en un video próximo me van a ver a detalle hablándoles de cada transformación, o cada paso que les estaré haciendo aquí a la cocina. Ahora, esta coronita, le voy a estar poniendo un listón blanco, porque no quiero que quede así, súper pelona, se ve súper preciosa así, pero yo quería ponerle el blanco, así que bueno, decidí utilizar este listón, voy a estar haciendo un moño, así súper fácil y práctico, no tiene nada de ciencia este moño, y la verdad que me fascinó cómo quedó. ¡Gracias! Y bueno, ahora sí voy a colgar mi coronita en este espacio, que ustedes saben que siempre cuelgo una coronita, ya sea una de flores, una rosita que tengo por ahí, y pues bueno, en esta ocasión voy a estar poniendo esta coronita, que les digo, me encantó, no pesa absolutamente nada, ahorita le voy a cortar los listones, para que queden parejos, y les estaré haciendo unos piquitos en la parte de abajo. ¡Gracias! Lo próximo que voy a estar colocando en esta parte de mi zinc, van a ser estos arbolitos preciosos, estos me encantaron, los conseguí en Target, los voy a estar poniendo aquí juntos, se me hicieron súper bonitos, los iba a poner en la charolita, pero al final me encantaron más aquí, para que se viera más el espíritu navideño, y no estuviera toda la decoración así como que arrejolada ahí, en la charolita, ahora voy a estar utilizando esta jabonera preciosa, que a mí en lo personal la amé, y me encantan esos detalles dorados, no sé, yo amo bastante el dorado, el blanco, y pues el mármol, por supuesto, ahora vamos a estar poniendo esta preciosura de tostador, ¡oh my God! estoy enamorada de este tostador, me encanta, no sé si vaya a comprar otras electrodomésticos de esta marca, pero bueno, ahora sí, los voy a dejar que disfruten del resultado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!